Hola amigos y amigas, como hacer un conconete a mi manera o masita, usted quiere saber como yo hago mi conconete, venga y acompáñeme, así usted va a aprender en casa y me va a acompañar desde casita a hacer uno rico conconete o masita, así que venga y acompáñame. Hola amigos y amigas, hoy yo voy a hacer una deliciosa receta bien fácil, conconete a mi manera, conconete dominicano, así que amigos y amigas, venga y acompáñeme, poco a poco le voy a decir yo mis ingredientes. Aquí yo tengo 4 tazas de harina blanca y le voy a agregar una taza de harina de maíz. Voy a mezclar todos los ingredientes secos, una taza de harina de maíz, aquí le voy a agregar una cucharada de jengibre, esta es fresca. Guayadita, si usted tiene en polvo también lo puede usar. Ahora le voy a agregar Vainilla, en mi caso tengo vainilla en polvo, una cucharada. Aquí tengo una cucharada de polvo de horneado. Media cucharadita de sal. Aquí tengo nuez moscada al gusto. Aquí tengo bicarbonato de sodio. Media cucharadita. Canela molida. Aquí tengo yo media cucharadita de canela molida. Y ahora voy a mezclar todos mis ingredientes secos. Bien mezcladito, que todo se colpore, todo bien colpore, todo bien colporeado. Ahora le voy a agregar una taza de azúcar morena. Vamos a continuar colporeando todos los ingredientes secos. Vamos a continuar moviendo todos los ingredientes secos. Ahora le voy a agregar coco. Coco rallado. Le voy a agregar 1 2 Y 3 tazas de coco rallado. Vamos a continuar moviéndolo hasta que los ingredientes secos estén incorporados. Ahora le voy a agregar Leche de coco. Una lata. Y continuar moviéndolo bien. Y ahora le voy a agregar Mantequilla derretida. Un cuarto de mantequilla derretida. Mantequilla derretida. Y continuar. Hasta que todos los ingredientes se corporen. Le voy a agregar Mantequilla derretida. Mantequilla derretida. Mantequilla derretida. Húmedo. Al gusto. Una cucharadita. Dos cucharadas. Tres cucharadas. Bien llena. Y vamos a seguir colporeando los ingredientes. hasta que todos los ingredientes estén ya húmedos, ahora le voy agregar un huevo, trate de que el huevo esté bueno, si está malo usted lo retira lentamente y vamos a continuar, tratemos de que la masa quede bien incorporada, una vez que ya tenemos todos los ingredientes, ahora vamos a usar unos guantes y vamos con la mano a darle un pequeño masaje y así se incorporan bien todos los ingredientes, la cuchara no nos ayuda a dar ese masaje hasta que la masa esté bien relajada y así el coco y los demás ingredientes se unen bien para que no queden grumos, por lo menos dure ahí 5 minutos. y así tiene que quedar una masa bien relajada para que nuestro componente o masita nos salga delicioso, mire como está quedando la masa, mire una masa ya relajada y vamos a continuar dándole un poquito mas de masaje, recuerde que unos guantes nos puede ayudar muchísimo y así no se queda pegado de las uñas y mas higiénico. mire amigos y amigas como está la masa ya está bien bien hecha relajada y mire cuando ya usted vea que le quede así de esa forma que usted puede agarrarlo y el envase está limpio es porque ya está súper bien mire si usted lo hace así mismo como yo le dije de los ingredientes le va a quedar una masa bien relajada y lista para hacer unos ricos conconete, mire masita o conconete como usted le quiera llamar, mire como está, ahora lo que voy a hacer es amigo y amiga aquí tengo la bandeja del horno y voy a empezar ya a hacer mis conconetes, voy a escoger con las manos le voy a dar con los guantes me van a ayudar muchísimo a darle, mire así y usted verá como van a quedar esos conconete amigo y amiga, bien delicioso, mire así, usted le ayuda con las manos, con los dedos, no necesita ningún molde porque ya nuestra manito no ayuda, todo delicado amigo y amiga, voy a escoger un tenedor y le voy a hacer así hoyito para que quede de una forma bien bonito y delicado, mire, así y vamos a tener uno conconete, bien rico en casa para las personas que les gusta, mal a los latinos, los dominicanos, así que yo tengo un par de amigas que me siguen mi canal, mi programa, que me dijeron que por favor le haga un conconete o masita, aquí está ya todo listo, espero que lo disfruten y me ayuden con este video a hacerlo en casita, mire, bien ordenadito amigo y amiga, que quede bien con los dedos con la palma de la mano, quede bien bonito, mire ahí y vamos a hacer el hoyito con un tenedor y así quedan bien bonito, mire así que vamos a hacer esto en casita y no tenemos que ir al supermercado o mandarlo a buscar a Santo Domingo, vamos a continuar, le voy a hacer otra en el mismo video para luego yo continuar fuera de video, mire, mire que fácil usted juega con esta masita con unos guantes mire y le hace formita así, mire, bien suave mire, ya yo tengo el horno en 200 y lo voy a llevar por 25 minutos mire así que amigos y amigas, espero que a usted le guste, ahora vamos a continuar haciendo nuestra masita bueno, amigos y amigas, mire como están ya, ya mis conconetes, mire, yo hice aquí uno larguito de otra forma, mire, usted le hace así con las manos, lo lleve estrecho así y luego le hace así con un tenedor arbusto mire, un larguito así y así le vamos a llamar masita conconete y masita, recuerde que la masita y el conconete el mismo sabor, la misma masa así que amigos y amigas, ya yo terminé, ahora lo voy a llevar en 200 grados, si usted está en América, usted lo lleva en 350 grados, arriba y abajo en 25 minutos aquí le voy a dar en Europa 200 grados 25 minutos así que amigos y amigas, vamos a esperar a ver como queda nuestro conconete o masita así que vamos a esperar bueno, amigos y amigas, aquí están ya los conconetes o masita terminado mire, amigos y amigas, cuando ya usted ve que ya está así de esa forma que están un poco blanditos, sáquelo de una vez del horno porque si usted lo deja por mas minutos, mas tiempo luego se ponen duro y ya no sirven o se queman mire como quedaron, mire cuando ya usted vea que el cuchillo le entra es porque ya están bien 25 minutos mire el color, un color bien bonito quedo de nuestro conconete y mire, cuando yo le hice la forma con el tenedor, mire como abrió y así el horno ayudó muchísimo a coser nuestro conconete por dentro mire ahora, mire aquí la forma por dentro quedaron bien bonito y rico así que, amigos y amigas usted comparta su conconete con sus amigos a mitad de vecino o solito mire aquí mire que cosa mas rica amigos y amigas mire aquí lo larguito que viene siendo la masita que venden también al final es lo mismo así que, amigos y amigas mire aquí un vaso de leche caliente o fría como usted me guste y usted va a acompañar su conconete su masita con ese delicioso sabor conconete amiguto espero que a usted le haya gustado mi video que dios me lo bendiga y hasta el próximo video bye chau